La ciudad de Andalucía Para ello decidió buscar las virtudes de los hombres. Intentó eludir los prejuicios y aprovechó las diferencias entre las razas y los pueblos para sumar el conocimiento. Después puso la sabiduría lograda al servicio del pueblo. El resultado fue un imperio. La ciudad de Andalucía Y ciudades. Isaac Moreno te descubre el ingenio de Roma y cómo fue aplicado al servicio del hombre. Vive una serie documental tan original e impresionante como sus localizaciones y revelaciones. Asómbrate con el talento humano y con el empeño del hombre en construir para la eternidad. Gracias. 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 Gracias.